Música Adelante Anthony, explícanos Sabía que tarde o temprano serías tú el que me descubriría Siempre he estado al tanto de lo mucho que te gusta investigar Rose era así Albert comentó Rose, preguntó Candy confundida Mi mamá, aclaró Anthony de inmediato Volviéndose a entrar despacio a su atención en ella Rose Marie, especificó Albert es mi tío Mi tío Bert ¿Recuerdas que te conté de él? ¿Tu tío dices? ¿Es decir que ambos son familia? Que todo este tiempo Albert, tú, casi sintiéndose de repente algo mareada por tanta sorpresiva información, comenzó a increparles a cada uno Mi nombre completo es William Albert Andry Y al morir mi padre A quien por ser el único varón heredero le correspondía encabezar la fortuna del clan Fui yo el delegado para hacerme cargo de todo en representación suya Albert empezó sin problemas a exponerles Y tienes toda la razón, querida Candy, de enojarte conmigo, si te parece Pues todo este tiempo te oculta mi verdadera identidad, aún sabiéndolo mucho que confiabas en mí Al igual tú, Anthony Puedes detestarme si quieres Hice lo que merecía por mantenerme alejado de tus momentos más importantes En tus etapas de crecimiento Cuando era mi deber permanecer a tu lado No obstante Necesito que los dos entiendan que tuve que firmar un pacto de confidencialidad Y justamente ajustarme a las medidas que eso conlleva Como el no poder ser presentado como líder hasta cumplir los treinta Para lo que me faltan todavía tres años Así como a los molestos protocolos familiares Y aún así, no pude mantenerme del todo apartado de ustedes Porque siempre velé para que nada les faltara Procurando estar informado de sus actividades Candy, por favor, no pienses mal de mí No te mentí después de todo nunca respecto a lo que me dedicaba Siempre te di pistas cuando me lo preguntaste Aunque no nombres Cuando me conociste Vivía una época de ermitaño De rebeldía En mi tarde adolescencia luego de terminar mis estudios Mis estudios universitarios Tratando de escapar a mis ocupaciones de jefe de la familia Porque No estaba de acuerdo No estaba de acuerdo por completo con las reglas Sin embargo El adoptarte fue la primera decisión importante en mi vida Y con ello acepté hacerme cargo de todo Porque solo entonces me di cuenta Que estaba en mi poder cambiar las cosas Para bien forjar sobre todo el bienestar de la familia Manifesté mis condiciones Por supuesto Y me las aceptaron Fue de tal modo para empezar Que comencé a desenvolverme en la administración de los negocios de Londres Para Si poder a la vez Estar lo más próximo a ustedes Me escudé por ello también en el empleo a medio tiempo que conseguí en el zoológico Quería estar por allí en caso de que me necesitaran Porque sentía que en especial los dos eran mi responsabilidad Sus primos también Claro No quiero que me malinterpreten en cuanto a preferencias Me la he jugado también por ellos Arreglando los problemas que tuvieran en el colegio y en sus vidas Y hasta teniendo inclusive que sobornar a importantes autoridades Que ni imaginan para mantenerlos a salvo Con un tanto de fatiga Compartió Pero respecto a lo que quiero decir es que Respecto a ustedes Era muy diferente Porque nuestra conexión va mucho más allá de la sangre Viene del corazón Y Cuando estuviste en África Gandhi necesitó saber Ese fue un corto periodo sabático Pues convivir en la naturaleza está rodeado de animales Y las obras sociales son parte de las cosas que más me gustan Albert agregó Algo de lo que no podía darse cuenta cualquier persona Que lo conociera al término de unos diez minutos de conversar con él ¿De dónde tuviste que salir debido a lo de Steele? ¿Cierto? Anthony a su vez muy seguro de su teoría le consultó Así es Acertaste otra vez Sansoni Corroboró Albert Sin esconder ya nada Y de tal forma ya venía el caso Quiso saber también por su parte Hacer unas cuantas consultas para satisfacer su curiosidad Ahora me gustaría saber cómo fue que me descubriste Fueron muchos los cabos sueltos que vine atando sobre ti Y el supuesto abuelo desde hace años Comenzó a contar Anthony De la forma más simple y aún cuando poseía un éxito Un buen éxito aparte de su ingenio e instinto detectivesco Pero ayer tuve la certeza de que existía una irregularidad Cuando en ningún momento vi llegar al personaje que te tocó interpretar Y sin embargo antes de salir rumbo al camposanto Escuché a la tía abuela decir al conversar con alguien Que ya te encontrabas en casa El resto fue cuestión de investigar Un día se me pasó por la mente la hipótesis De que el verdadero abuelo William No estuviese vivo Que tal vez hubiese fallecido Repentinamente por una complicación en el corazón O algún accidente O hasta en el mismo naufragio En el que pereció la abuela hace mucho antes que yo naciera Y pudiesen por alguna razón haberlos Ocultado Luego revisé el árbol genealógico familiar Y no encontré vestigios de ningún otro William Contemporáneo en la lista Excepto tú Para lo demás Candy me dio las pistas finales que me faltaban Al conversarme de ti Y así pude terminar de encajar toda la información recolectada Terminando de asociarlos a los dos como misma persona Es bueno por fin entender las cosas Concluyó Ante lo que su tío No le quedó más que aplaudirle Realmente impresionado Créeme Que si fueras menos listo No estaría tan orgulloso De que lleváramos el mismo apellido Le dijo bromeando y riendo Pequeño Anthony Mientras a Candy Se le llenaban los ojos de lágrimas Sentimental como siempre Tuvo que llevarse las manos a la boca Al terminar de procesar de golpe Todo lo que acababa de enterarse Contenta de que su Anthony Por fin recobrara a su familiar más cercano Y el que sabía siempre había extrañado Y más aún sabiendo que ese mismo ser Era su Albert Otro hombre que ella adoraba de corazón Fue así como de súbito también recordó algo más Algo que no era tan importante al final En comparación con la magnitud de la verdad Que acababa de salir a la luz Pero que para ella era tan especial Que le alegraba el alma Albert ¿Te puedo preguntar algo? Le consultó aún sabiendo que su amigo No iba a negarle nada ¿Desde hace cuánto tiempo en realidad me conoces? Bueno Siendo franco Yo recuerdo haberme encontrado Hace muchos años Antes incluso del accidente de la cascada A una hermosa niñita rubia llorando Que luego De que hablara conmigo unos cuantos minutos Transformó toda su tristeza En la más radiante sonrisa Una dulce chica que hasta la fecha Pienso que es mucho más linda Cuando ríe que cuando llora Sin complicarse Él contó Albert Tú eras mi príncipe Con ternura Ella exclamó Me complace el que me llames así Aunque no creo merecerlo Opinó Albert con modestia Y al instante siguiente Después de que Candy le dijera Una corta mirada a Anthony Como en solicitud de permiso Para actuar según sus impulsos Se vio encerrado en un impulsivo Abrazo de agradecimiento Por parte de ella Gracias, gracias Mil gracias por tanto Por ser mi ángel Por estar siempre allí Candy le dijo llorando Mientras él la sostenía Estrechándola por igual Con fuerza Y a la vez comenzando A sentirse tan emocionado Como ella A quien siempre considerara Más allá De una hija adoptiva Como el Reemplazo De su hermana Anthony por su parte Que recordaba bien Haber sentido Los primeros y más grandes Celos de su vida A causa de él Contemplaba A pocos metros Más atrás de la escena Sin ya sentirse incomodado En lugar de ello Al igual que su novia Lleno de agradecimiento Hacia su tío Por tanto Bueno Bueno, bueno Antes de que nos sigamos Poniendo sentimentales Podrían decirme De verdad ¿A qué se debe La solicitud De su tan ansiada Entrevista? Pidió entonces El cabecilla Algo asfixiado Luego de que Candy lo soltara Dios mío Esa Candy Estaba abrazándome Muy fuerte Candy Abrazas tan fuerte Como Lupita Una prima Que tengo En En Escocia Ella me abrazaba Tan fuerte Cuando me veía Eso debe ser Porque me tiene Una estima Y una apreciación Y los miró Con interés A cada uno Fue el turno Así de Anthony Para expresarse Y por ello Requirió de Candy Para que volviese A su lado Quien sonrojada Y sin disimular Lo contenta Que se encontrara Hació de nuevo La mano Que él Extendiera Hacia ella He venido aquí A solicitarme Concedas La mano De Candy Y a rogar De que nos Des tu bendición Pues le he pedido Que sea mi esposa Y ella Me ha hecho El inmenso honor De aceptarlo Pronunció Cada palabra Sin dejar de mirarla Mientras ella sentía Que se derretía Por su causa Aún más Que en sus primeros Tiempos de romance Sintiendo que La llama De su amor Que bien sabía Nunca del todo Se había apagado Ahora aparte Arder Con intensidad Lo hacía también Con madurez Y sabiduría Los alicientes Necesarios Para conllevar Una unión Feliz Albert Los sopesó Unos instantes Llevando una mano A la barbilla Con una mirada Traviasa ¿Saben? Les agradezco Que conociendo Ahora la verdad Sobre el más relevante De los asuntos Cercanos a la familia Todavía confíen en mí Para otorgarle Su bendición Algo Aunque algo me dice Que Así me rehusara Ustedes igual Seguirían su propio camino Opino Por mi parte No tengo nada En contra De su amor Y es más Me alegra Que sean felices Porque la verdadera Bendición en realidad Está en el poder amar Y ser amado En retribución Respecto al tema Yo tengo una noticia Que compartirles Añadió Y para ello Le hice una seña Con la mano A alguien Que se encontraba Más atrás De todos Para que se acercara Quien por su sigilo Apenas había sido Notada todavía En la estancia Por los dos Enamorados Completamente Enamorados Sintiendo Morbo Por primera vez Y por primera vez Tocándonos Dorothy Dorothy Amor Ven aquí Por favor La sorpresa De los jóvenes Amantes Fue el instante Fue el instante total Y boquiabiertos Vieron a su amiga Caminar hasta el gran Escritorio Donde el verdadero William Que a estas alturas Sorpresa Y me ha procedido Al júbilo Las felicitaciones No se hicieron No se hicieron esperadas Quiero presentarle Formalmente A mi prometida La amo con todo Mi corazón Chicos Y no hay nada Que hacer Esto para mi Chicos Es como un sueño Reencontralos a los dos Y además juntos Y felices Comentó Candy Emocionada Y dando saltitos De alegría Para acercarse Y abrazarlos En verdad Ese es el día Más feliz De mi vida Declaro ¿Recuerdas Que tenía algo importante Que contarte Candy Él también es Mi príncipe Bert Mi príncipe De los cuentos Mi príncipe De la colina Hay que suscribirse Al canal Y activar La campanita Él es Mi príncipe Le compartió Dorothy Riendo Completamente en paz Y agradecida Con la vida Que le había regalado Una nueva oportunidad De amar Para amar Para amar Candy en respuesta Le sostuvo las manos Dejándole saber Cuanto la admiraba Por reponerse De su anterior separación Y reconstruir Sus pedazos Sin dejar creer En el amor Ella era el mejor Ejemplo que tenía Para seguir creyendo En que las personas Buenas siempre Arriba Son recompensadas Me alegro inmensamente Por la felicidad De ambos Anthony por su parte Dirigió en particular A su tío Dorothy es nuestra amiga Desde hace muchos años Y sabemos que es una Gran mujer Que se merece A un buen hombre A su lado Por eso me alegro De que ese hombre Seas tú Añadió Y con camaradería Le dio la mano Las sonrisas Se volvieron geniales Y el permiso Que Anthony Y Candy Fueran a buscar Así como los buenos deseos Quedaron sobreentendidos Quedó de igual forma Acordado Que sería el mismo Albert Que se encargaría De notificar A la tía abuela Que para entonces Se encontraba En una reunión familiar En la ciudad Sobre la petición De matrimonio Y que ellos Debían mantener A cambio El sigilo De su anonimato Con los demás Hasta segunda orden Cuando él fuese Presentado En sociedad Lo cual Se decidió En ese momento Se adelantaría A la fiesta De su compromiso Para lo cual Les pidió Si apresuraran A buscar fecha De tal forma Para cuando salieron De la mansión Los dos flamantes Novios más jóvenes Horas más tarde Contaban desde ya Con una luz Alumbrando sus vidas Que parecían redesueltas Decidieron entonces Sumamente contentos Antes de Partir a la ciudad Desviarse en unos momentos Hacia el portal De las rosas Lugar donde había empezado Toda su historia Y luego Por esos días De primavera Estaba en su máximo Esplendor Allí Enfrente A un monumento Que Ordenara A la tía abuela Que esculpieran En honor A Rosemarie Andrardy Chicos Muchachos Ustedes obreros Quiero que me construyan Un monumento A Rosemarie Y quiero que quede Intacto Y perfecto Y parecido a ella Entendieron Quieran o no No se diga más Empiecen a trabajar Ese era el Flishback Dios mío Esa sí fue la tía Sí Eso fue verdad Eso decía La tía abuela Antony dejó Una ofrenda Que la recolectara En el trayecto Con los mejores retoños De sus amadas flores Y elevando Una oración al cielo Le contó a su madre Sobre su prometida Atento a estas palabras Muchachos Atento a estas palabras Aquí va Aquí va Dios mío Estas son las Las El párrafo final ¿Listo? A la una A las dos Y a las tres Candy conmovida Desde el fondo De su alma Dulce y bondadosa Pero sintiéndose También completamente Feliz por mucho Agradecida Con Dios Y con la vida Por ver Como las cosas En su destino Terminaban de colocarse En su lugar Devolviéndole la dicha De estar al lado De su verdadero amor Se rememoró Al día En que lo conociera A él Su adorado Príncipe De las rosas En los Alrededores De aquel mismo Lugar encantado Donde como Entonces Supo también De alguna Forma Que a partir De allí Su vida Cambiaría Para siempre Fin Bueno chicas Ya se pueden retirar Las que no quieran Escuchar mis palabrerías Espero que tengan Un día maravilloso Dios me las bendiga Ahora si me quedo Con las que se quedan Aquí hasta el final Dios mío O sea esas princesas Mamazotas Que se quedan En el canal Dios mío Es que Es que Suscriptoras Que esas son Todas son hermosas Son preciosas Todas son impresionantes La cima Que no volvió Sofí Cruz Sofí Cruz Nuestra amiga especial Candy Candy Libro bonito Candy Candy Libro bonito Libro Candy 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 Libro bonito Libro Candy Candy Libro Candy Candy No volvió Nunca más Sofí Cruz Nuestra amiga especial Sofí Cruz Que nosotros la queríamos Con todo el arma Le queríamos Con dulce amor Saludos a Susy Cruzado Alma Rosa Alvarado Hernández Luqui Peláez Miguel Ángel Morales Valencia Coca Fernández Alma Rosa Alvarado Hernández Creo que la repetí Guadalupe Aguirre Guadarrama ¿Qué hay debajo De la rama? Dios mío Luz Marina Luz Marina Luz Clarita Elizabeth Madrid Naomi Elizabeth Figueroa Maricela Ramiro Y sigo bajando A mirar Qué más chicas hay Bueno Verónica Peña March Saótome Maribel Sandoval Jenny's Moon De Jenny's Moon Pero Jenny's Moon Creo que es Territana Entonces en esa historia No va a estar No sé ni para qué La saludo Dios mío Andrés Aguilar Maripari Esperen que estoy bajando Todavía a ver Qué más gente Me encuentro Lina Rivera Torres Adriana Chuy Marcela Aceitón Que antes se llamaba Alarcón Pero ahora Solamente se llama Aceitón El aceite es para Engranajes Sandy Alfaro Chicas Mitsue Leticia Hernández Y Maripari Rita Elizabeth Q. Méndez Adriana Chuy Barbie Bueno No he encontrado Barbie Pero ya de pura memoria Barbie Elizabeth Madrid Angélica Meléndez Leticia Hernández Mitsue Prilla Gómez Y bueno Encuentro más comentarios Recientes Que es el problema Que las chicas Se pierden Ana Lara Marisela Ramiro Sandy Alfaro Y bueno Son las mismas chicas Que están aquí pendientes Por eso hasta la saludo Varias veces Rosina Mora Fátima Ewan Y listo Bueno Dejemos así Son todas las chicas Que comentan aquí Últimamente Las otras no volvieron Porque son ingratas Dios mío Y bueno Esta es la historia final De The Moonlight Girl 86 The Moonlight Girl 86 Eso significa Que nació en 1986 Eso quiere decir Que está más vieja que yo Si yo soy del 90 Y ella es del 90 Moonlight Girl 86 The Moonlight Girl 86 O sea que ella Ya me lleva 4 años Yo voy a cumplir 30 ahorita en abril Entonces Ella debe tener 34 años Dios mío Ella ya está En el tercer piso Ella ya está En el tercer piso Dios mío Y en este canal Hay chicas que ya están En el cuarto Y en el quinto piso Dios mío Yo me persigno Pero bueno Hay quienes dicen Que cumplir años Bueno Hay un día más de vida Pero es un día menos Porque Empieza la cuenta regresiva Por eso hay que disfrutar De la vida En todos los aspectos Y los matices Porque la vida es Maravillosa Es tan maravillosa Como cada una De todas ustedes Chicas tan especiales Y tan increíbles Y repetibles Que bueno Vale la pena Entonces chicas A través de la vida De Moonlight Girl 86 Ha llegado A su gran final Después de prácticamente Un año Una historia Que fue escrita Y publicada En marzo 7 Del año 2012 El estatus De la historia Es completa El Nombre de la autora Moonlight Girl Su nombre Es Belén Spanish Related Fiction Romance Drama Anthony Candy Capítulos Sesenta y tantos Y bueno Ya tiene bastantes Historias Ahora les voy a dar Mi opinión personal Mi opinión personal Es que La historia Está bonita Espectacular Muy bien escrita Anthony Algunas no les gustó Lo que le pasó A Terry Y sobre todo Las territanas Pues no les va a gustar Obviamente Pero tenían que sacar A Terry Porque una competencia Como Terry Es difícil De destronar Entonces a Terry Tenía que pasarle eso Tenía que haber Un motivo De fuerza mayor Que hiciera que Terry Se hiciera a un lado Porque si fueran pequeñeses Pues listo Bien y va Pero tenía que haber Un motivo de fuerza mayor Para que Anthony Pudiera ser el ganador Además Él fue el que empezó Él era su primer amor Él había llegado primero Y luego se topó Con que Terry Debería De verdad Hubiera sido bastante injusto Para Anthony Que ya se hubiera quedado Con Terry Porque él había llegado primero Y esto y lo otro Pero eso es parte De la vida Hay gente que Se conoce con una persona Vienen un tiempo Y después se enamoran de otro Y se van Pues sí O sea pues El amor también es libertad Y el espacio Y la comprensión Y cuando la gente No se halla con alguien Pues va y busca otra persona Y así Que viva el verdadero amor Ese amor incondicional Que así de pronto No se tenga todo Ni sea perfecto Por lo menos Es tangible Y se pueden demostrar Esos pequeños momentos De afecto En pequeños detalles A veces hay gente Que no sabe expresarlo Con palabras Pero lo hace con hechos The Moonlight's Girl O 86 A través de la vida Que me pareció Con respecto Solo una cosa Que no me gustó Lo que no me gustó Fue que Está bien escrito Bien complejo Ta 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 Escribe muy bien Muy creativa Nunca se repite Eso es lo importante Que nunca se repite Pero me pareció Que debió haber dado Un poquito más De profundidad A lo que son Bueno De pronto no quiso No quiso tomarlo así Porque pues uno Uno escucha la historia Y lo que uno Entiende Pues es lo que está escrito Entonces Siento que debió haber metido Un poquito más De profundidad En cuanto a los personajes De Stier Archie Annie Y Patty Con respecto al pensar Y al sentir de ellos Con respecto a las relaciones Y la toma de decisiones Que había tomado Candy Pero al parecer En esa historia Ellos no tuvieron Nada que ver O sea Eran un agente ajeno Como quien dice Candy Tú sabrás Tú aparte Solamente Desde el punto de vista Emocional De nuestros personajes Principales Pero sí A mí me hubiera gustado En lo personal Haber escuchado Qué opinión tenía De pronto Archie Stier Annie Y Patty De que ellos volvieran Claro que en algún momento Sí dijeron Que los habían vuelto Bueno Y sobre todo a Dorothy Que la había encontrado Al final Y dijo Ah Las cosas Como que el río Es que no me acuerdo bien Cómo fue que dijo Que el río Había vuelto a su sendero Algo así O su causal Algo así Es que no me acuerdo bien Como quien dice El buen hijo Vuelve a casa Entonces los había visto De la mano A Antonia Candy Y Dorothy Se puso contenta Y dijo Algo como quien dice Ah Qué bueno que las cosas Hayan terminado Como iniciaron Como debería de haber sido Entonces Pero sí me hubiera gustado Saber un poquito más La perspectiva De otros De otros personajes No El pensamiento De cada personaje Pero también Tomar en cuenta Cada personaje Es medio complejo Ponerse en el lugar De cada personaje Y hubiera hecho La historia Incluso todavía Más abundante Y más larga Lo cual no era necesario Porque ya Pues Él se centraba Solamente sobre El amor Y el cariño Y el pensamiento De estos dos seres Antonia y Candy Ese era el punto de vista El punto de fuga Es el enfoque Pero si hubiera sido Interesante ver El enfoque De otras personas No sé Y si acaso Una que otra extensión Con pequeñas historias De otros personajes Aquí Pero bueno Eso se ha visto En otras historias Se ha visto Por ejemplo En Odette La chica de Terry En ¿Cómo se llama La historia De la chica de Terry? En la que yo me leía Esta larguísima La deuda salda Deuda salda Ahí le recomiendo Deuda salda Pero Lo que hizo The Moonlight Girl Superó hasta el momento A todas las historias Que hemos escuchado A todas No solamente En complejidad Sino en Claro En experiencias Así Super focosas Y extrañas Y misteriosas Hay otras Hay otras autoras En eso sí Ellas Se filtran A Moonlight Girl Pero de Moonlight Girl Ella Igual Igual que Que esta chica Que hizo Reencuentro en el Vórtice Saben Argumentar Lo que es el amor La pasión Sin tener que ser Tan gráficas Si en algún momento Han escuchado algo gráfico Es porque yo soy el que Me lo ha inventado Pero Pero en cuanto a Composición y argumento Y a tiempo de duración Sin que canse Y teniendo de verdad Una historia Jugosa Y sin llegar A ser repetitivo Y cansino Ha sido algo De verdad Complejo Entonces Hasta el punto de ahí Yo creo que hasta el momento Nadie le va a ganar A The Moonlight Girl 86 En los aspectos de duración Y complejidad Porque Hay En cuestión de asuntos Y de cosas Irrelevantes Y raras Y extrañas Y misteriosas Si hay otros artistas Otras escritoras Que en verdad Ahí sí Le ganan a Moonlight Girl Bueno Esa es mi opinión ¿No? Jejeje Y como les decía Si sumamos el total De todos los capítulos Hace más de tres días De duración Tres días De duración Mis respetos Para The Moonlight Girl Que escribir todo esto No es no más No es no más Y en verdad Hay que sentir amor Y pasión Por esas historias Porque en verdad Una persona Que lo haga de mala gana No Yo esto por ejemplo No voy a decir el nombre Pero hay una chica Que hace fanfics No voy a decir el nombre Pero no sé Si ha tomado como meta Hacer muchos capítulos No sé si le quiere ganar A los demás En capítulos Porque ya llegó a 64 Y eso fue todo Lo que ella quiso Porque ya pudo llegar a 100 Pero es que 100 Es una locura De una hora cada capítulo Llegar a 100 Wow Pero bueno La otra chica Que les estoy comentando Ella tiene Va como en el capítulo 70 y pico Pero cada capítulo Dura como 5 minutos O 3 Entonces como En mi sentir ¿No? En mi sentir Creo que lo hace Para rellenar Y haga Y haga Y haga Y haga Y bote Y haga Y bote 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 Entonces Entonces Escribe de mala gana Como que quiere abultar Y ese no es el ideal El ideal es que ustedes Escriban Que hagan unas composiciones Que en verdad En verdad Estén planeadas Porque por ejemplo La historia de A Través de la Vida de Molay Girl Está todo bien pensado Bien argumentado Muy bien escrito Sin fallas Ni nada O sea De verdad Uno lee Y da gusto leer Porque es que está Pensado cada palabra Y no es solamente Coger el teclado Y hacer Y enter Y enter Y enter Nos sirve Entonces Mis respetos Y de verdad Admiración profunda Por De Molay Girl Todo lo que hizo Muchísimas gracias Fue bastante tiempo Que estuvimos con la historia de ella Ya saben que pueden decirme Cualquier cosa Cualquier historia Que quieran escuchar Y demás Pero por lo pronto Ya terminando esto Solo me falta El epílogo Faltaría el epílogo Y Y ya sería Que yo mirara Sé que ustedes Se van a alejar un poco Cuando yo haga Lo que tenga que hacer Pero falta Terminar lo que He empezado Por otros lados Si hay otra historia En el pasado Que no terminé La tengo que terminar Esta era una Que se convirtió En un reto De verdad Se convirtió En un reto Y nada La motivación Que ustedes Le dan a uno Los comentar Oye ¿Cuándo vas a sacar La historia? Eso Eso es lo que Hasta me paro A las 3 de la mañana Y digo Bueno Vamos a ver Porque Ay oye Pero cuando Así Insisten Uno ve el cariño Y ve en verdad La entrega Y las ganas De escuchar Y bueno Ya he hablado Ya he hablado Bastante Recuerden Que me pueden decir Cualquier historia Que quieran Escuchar Podemos tomarla En cuenta En consideración Y hay gente Que en verdad Todavía Hasta el día De hoy Disfruta De escuchar Las historias Hay otras chicas Que se conformaron Solamente con The Final Story Y ya Pero hay otras chicas Que les gusta En verdad Soñar con las historias Les gusta reír Pasar un buen tiempo Y despejar Su mente De lo que es La realidad Del mundo Bueno Se cuidan Dios me las bendiga Y nos vemos En el epílogo Para el que quiera Escuchar el epílogo Dios me las bendiga Y recuerden Que ustedes son Maravillosas Únicas Especiales E irrepetibles Y valen muchísimo Y bueno Si tienen algún problema Tienen que Superarse Y tienen que practicar Lo que pasa Te voy a contar Todos mis problemas Lo que pasa Es que yo estoy Muy gordita Bueno pues Ponte a hacer ejercicio Si pero es que Hago ejercicio Pero no adelgazo Pues mira Tienes que comer mejor Si estimar Pero mira que Lo que pasa Es que a mi no me gusta leer Bueno pues Empieza a leer de a poquito Estimar lo que pasa Es que yo No tengo la capacidad Para complacer a mi marido Bueno pues entonces Practica Y cómprate tus herramientas Cómprate una piedra De quejel Y hace ejercicio de quejel Comprate una piedra De esas bolachinas Y empieza a entrenar Vete al gimnasio Y ponte bonitas O mejor dicho Eso es para toda Solución en la vida Pero cuando la gente No quiere ponerle Solución en la vida Dios mío Ese es el verdadero problema Y bueno Llegó pendejas Chao